Bienvenidos acá a la ronda de esta tarde soleada, Mundo Maravilla, es este segmento dentro de Blister y tenemos el placer de estar con una leyenda de la música nacional. Y se me ríe cuando lo digo. Será leyenda negra, leyenda blanca, leyenda... Leyenda patria. Crema, leyenda patria. Leyenda patria. Bueno, veníamos de ver esa canción con Galdemire. ¿Cómo es tu vínculo con Galdemire? Hermoso. Se basa en el agradecimiento, la admiración. Fíjate que no es común, yo cuando puedo cuento esto, que alguien se te acerque cuando vos sos un muchachito que recién empieza, que nadie te conoce, que no tenés nada. Y alguien con un poquito más de experiencia, que ya inició la profesión, que ya está en la vuelta, se te acerque y te aconseje, te pase datos, te invite a su casa para hacerte escuchar discos, te recomiende que escuches tal cosa, te explica cómo funciona un equipo de amplificador cuando vos nunca viste uno en tu vida, qué es una guitarra eléctrica, qué es el pedal tal. Año 77 más o menos. Sí, y antes también. ¿Cuándo arrancaste con la música? Muy generoso. Y arranqué a los seis años. Realmente. Pero tu carrera como más en el rock. La carrera más pública en el año 77, a fines de 77. En ese año yo nací. No me digas. En agosto de ese año. En agosto, bueno, un mes después, en septiembre, yo estaba debutando con mi primer conjunto, no tan rockero, era una cosa más acústica de guitarras y voces y percusión, que se llamaba Montrés Video, un trío. Montrés Video, ahí va. Estuvimos varios años con ellos, grabamos un disco. Mis primeras canciones, todas mis primeras composiciones las hice con ellos. Hablamos un poco de tu relación con Mateo. Bueno, mi relación con Mateo es muy rica, o sea, tuvo muchas aristas. Fue muy variada. Porque él era una persona muy especial, no era una persona normal. Para vincularse con él había que hacer un cierto ejercicio, ¿verdad? Él tenía, digamos, ciertas dificultades de interacción con la sociedad. Estaba un poco por fuera. O entraba y salía. Entonces, con una persona así, a veces es difícil comunicarse. Y a veces es fácil, va cambiando. En el terreno musical nos entendimos a la perfección. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, porque él era un músico muy sabio en muchos terrenos. A mí me hizo muy bien. Quizá no de inmediato, en el momento mismo que estábamos trabajando, pero sí cosas que fueron desarrollándose o macerándose en mi cabeza. Y que con los años empezaron luego a surgir influencias de él. De cómo él manejaba el mundo de la rítmica, por ejemplo. Cómo él manejaba el mundo de la afinación, tanto sea con el instrumento como con la voz. Él aplicaba criterios de afinación para nada occidentales. Muy por fuera de nuestros códigos. ¿Qué decía el divo, por ejemplo? Nada. Él tenía influencias de la música de la India, de ciertas músicas de Medio Oriente. Entonces su manera de cantar, para nuestras orejas occidentales, muchas veces incluso podías llegar a pensar, uy, está desafinando. Y estaba una cuarta arriba. Él hace lo que quería, una cuarta. Cualquier cosa hacía. Como en la guitarra del blues. ¿Era consciente que siempre le hacías esa nota? Sí, por supuesto. Por supuesto. Tiene una afinación increíble. Él cantaba como cuando estirás la cuerda de la guitarra. Tenía micro afinación. Micro afinación. En la garganta, en la cabeza. Exactamente. Y también en el toque de la guitarra. También era un percusionista increíble. Bueno, vi, estuve viendo un show tuyo con él en el circular, ¿fue? Que no se ve nada. Es una canción, no más o dos. No, no, vi un show entero, ¿eh? Ah, entero. Vi un show entero donde él toca la percusión. Sí. Y tocaba muy la percusión. Muy bien. Y de forma muy peculiar, muy especial. Vi que había también como una especie de, una relación como muy de humor. Bueno, él era un humorista. Él era un humorista a tiempo completo. En el escenario, por supuesto. Yo creo que él, a mí me pasa un poco ahora parecido. Yo creo que Mateo, en el lugar donde se sentía más cómodo en la vida, era en un escenario. Y le puedo comprender por qué. Ahí no está. El problema, la supervivencia, la cuenta, la pensión, todo. Ahí quedaba. Totalmente a fuego. En esa hora y media, entonces su rostro se transformaba. Y apelaba a una cosa que era constante en su vida, que era el humor. Él iba por la calle y agarraba a un desconocido, que venía caminando de frente, y le hacía un trabalengua, hacía un juego de palabras, cualquier delirio. El tipo que, no sé, y seguía caminando. Porque era muy aficionado a los juegos de palabras, a los chascarrillos, a las bromas verbales. Entonces, le encantaba eso. Me gustaría ver algo tuyo con Mateo. Ahí tenemos un archivo acá en el acervo de Teneciudad. Y vamos a mandar una canción hecha por vos, en vivo, ¿no? Porque acá por vos y por Mateo. Bárbaro. Ahí te va. Ahí te va.